¡Wow! ¡No me jodas! ¡Mil vitachos, tío! ¡Nubi, nubi, nubi, nubi! ¡Gracias! ¿Quién dice? Nada más nos da las gracias. De hecho, gracias. Incluso a ellos he empezado a leer filosofía. Un gusto, de verdad. Qué bueno que leas más, que le entres. Gracias por tu apoyo. Tapatío Kun. Es que son la materia de ética, pongo videos de esquizofrenia natural. Los pongo antes de que la maestra entre. Hay perro ahí, los otros poniendo porno y este... Ah, es cierto, bro. Desde ayer usamos tus videos de referencia y hoy hicimos un debate acerca de la moral respecto al video de la verdadera que hiciste el agua. ¡Ah, nomás! ¡Qué chido! ¡Es un honor! ¡Es un gusto! ¡De verdad! Un güey, ¿pero por qué no se le mueve la mitad de la cara? Me equivoqué. Quería decir que el Estado debería encargarse de eso. Ah, esquizofrenia es un personaje, pero ¿qué hay de cordura? Ambos son yo. A veces soy esquizo, a veces soy muy frío. O sea, muy poco... O sea, a veces soy muy de que... Jutz lo sabe, o sea... A veces estamos hablando ahí de los chetos y yo empiezo a hablar... Ah, de hecho los chetos empezaron y el trigo hace esto y la química de... A veces lo hago. Y a veces soy cordura en plan de... Llego y mento madre esa novedad. Dice Furfudelio. ¿Quién dio 500 vitazos? ¿Podrías hacerle raid a un panita? ¿Lo encuentras como buka pack? Bueno, viejo. Claro, claro que sí. Supongo yo que sí. Y nada más deja... Vamos a checar su streaming. No vaya a ser, ¿verdad? Que luego ahí esté enseñando foto en directo.